La semana pasada fue en la cárcel de Punta Arenas y esta semana en Empresas. Son lugares donde se congregan muchas personas, donde los funcionarios de salud ponen el acento para la búsqueda activa de contagios con COVID-19. Un objetivo que también nos ha pedido a nivel central, que tenemos que salir a aquellos lugares donde realmente hay riesgo, donde se puede estar propagando el virus y que nosotros no nos podemos dar cuenta. Por eso hay que salir a terreno. El equipo de caza COVID-19 ya ha tomado 3.273 muestras para PCR en domicilios, a partir de casos considerados contactos estrechos de personas enfermas. Hoy estuvieron en la empresa Áreas Verdes para tomar muestras a sus 120 trabajadores. Para la región tenemos en dos contratos casi 120 personas. Nos parece vital, particularmente ahora que tenemos un contagiado la semana pasada, de que todo el resto para tranquilidad de la población, de nuestros trabajadores y sus familiares. También tomarán muestras para exámenes PCR a 120 trabajadores de una empresa pesquera. Según informó la Ceremi de Salud, esta semana esperan hacer más de 400 exámenes en la región de forma preventiva para detectar casos de COVID-19. B kafAI B 1 лять Y B 10